Con alarma y preocupaciones como observan los adventistas del séptimo día, la violencia que se expresa en hogares del país contra la mujer. Frente a la problemática, los religiosos se movilizaron este domingo con la realización del segundo maratón juvenil contra la violencia y por la unidad familiar. Es un evento en el que queremos decirle al país que estamos en contra de la violencia y que promovemos la unión de la familia. Lo que estamos haciendo es aportar un grano de arena a la solución de estos problemas que está afectando nuestra sociedad. Ayudar a las familias, motivar a que podamos tener entre uno y otro mejor relación. Consideran que la violencia de género se ve abonada por la ausencia de los valores cristianos en la familia. Esta violencia puede ser erradicada. Es simplemente resaltar los valores nuevamente y permitir que nuestros miembros de la familia puedan conocer de respeto y del amor de Dios. Yo creo que lo más importante y lo mejor es que las familias se acerquen a Dios, que busquemos allí la presencia de Dios, que es lo más importante, que cada familia antes de salir del trabajo ore juntas. La jornada que procura provocar un despertar respecto al fenómeno de la violencia fue valorada por el enlace entre el gobierno y las iglesias protestantes. El activismo religioso más que hacernos daño nos ha hecho mucho bien y no concibimos sin esa regeneración que a diario se produce en los barrios y en las comunidades la ausencia, no concibimos la ausencia de las iglesias. El evento deportivo reunió a más de 2.000 jóvenes adventistas de todo el país. Para Super Noticias, Leandra Encarnación.